Con el nene no se rima, no lo hace ninguno Yo nunca practico, igual yo los desayuno Se la vean, el momento que yo abro aquí una piscina La voy a mostrar pues para que se las oye Si de acá el internet es porque yo tengo internet aquí en la habitación, internet afuera Entonces se va a caer y va a volver y así, listo Puede pasar Oye, ¿ya llegaron o no han llegado? Sí, ya ¿Todos? Ahí va solamente que llegue por camino Les voy a mostrar los cachorros Bájale a suro, por Hola gorda ¿Cómo estás? ¿Hola gorda? Vean pues les muestro A ver, dejé ver pues esos cachorritos Gorda Córrase Vean Piña Ay, no van a dejar nada Es eso Gordos Ay, parce, ya están abriendo los ojos Huevón Eso está lleno de negros Y de allá van para allá van a empezar a chupar tetas Eso llega a Leti Una locura Hay nueve huevón No se murió ni uno Todavía duermen todo el día Pero yo creo que ya pronto y van a empezar por ahí a correr y todo Veanlos Leti tiene un huesote gigante Maricas, como se pone encima del otro Vean qué bonita Y si la noche está fría Entonces tenemos cámaras ahí, cámaras ahí, cámaras allá Una vez en la sala para agrandarnos Cuántas vidas van a ir en esa cama Yo no sé Vean Qué hijo de puta piscina No da hasta ganas de tirarse con orrea Da hasta ganas como de tirarse Vamos a parchar un ratico ahí Bueno Pronto Vean el árbol de navidad Qué lindo Con orrea no creen Qué bonito el árbol de navidad Parce Está muy bonito ¿Qué tal? ¿Qué tal el árbol de navidad? Está hermoso Una belleza Esa chimenea no es de TV No, esa chimenea es real Sino que no le hemos puesto nada Y pusimos un televisor acá también ¿Quieren pillar el cine? Oye, ¿quiere que lo atienda otra vez o qué? Este marica ya me da 75 mil pesos De tanto pene que le he dado Cuidón aquí No puede conmigo Organice eso ahí pues para Pati Este es el comedor Y eso que ustedes están viendo acá Esto, todo esto Es un globo gigante Que vamos a tirar Estas son bicicletas Que tenemos acá Para salir de bicicleta De vez en cuando Les muestro algo Para que Que lo oigan Mi amor ¿Cómo estás hermosa? Uno como prende aquí Eso prende con Alexa Alexa Estás vinculada en este momento Porque le Prende la luz de acá Por favor ¿Por qué? ¿Cómo así? Se prende De allá Ah, no Entonces dejen eso así No se ven el culo No, no Eso así Está lleno de carros Vea Está la calle La alquilada Que mantiene alquilada Y dos meses parqueada Ahora también tenemos La Tajo alquilada También mantiene ahí Parqueada Alquilada Todo el día Una Mercedes alquilada Que todo el día También está allá Todo lo que alquilamos Nosotros Todos los coches Alquilados Y ese Ford Lo alquilamos ayer Uy Esa bichota Estás grabando Estoy haciendo un streaming Mostrando como una mujer Se baja de un carro Así súper Ay, mi amor Casi se me sale una ¿Y ese carro alquilado, mi amor? ¿Quién descubrió Que era alquilado? ¿Cuándo alquilaste ese carro? Ay, rayo No, no Mira Ay, bebé Pero eso no es un rayón Ay, hijo de puta Ya hay un hueco ¿Y qué más? Pero este sí está Pues no Ese sí se arregla Fácil Pero aquí Todo se arregla Sí, mi amor Pero yo creo que aquí ya es Más heavy Sí Pero mira que como el carro es negro No se nota mucho La verdad ¿Cómo está mi vida? Bien ¿Todo está mi vestido? Sí, está muy hermoso Gracias Y vean Estos son los alumbrados del hogar Nadie tiene alumbrados Somos nosotros Somos los únicos que tenemos Vamos a cenar ¿Quieres ir a comer? Sí ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué quieres que haga? Bueno, quiero que Pues no quieres ir a San Antonio de Pereira Sí, vamos Bueno, vamos Pero en San Antonio de Pereira hay comida ¿En San Antonio de Pereira se come rico? Sí Sí ¿Y dónde está Camilo? Ya está llegando hasta 2 minutos Ah, bueno Para que vayamos con todos por sí Por si le complica la situación ¡Hep! ¡Huepa! Mi amor, ¿tú de dónde sacaste ese huepa? ¿De dónde lo sacaste? ¡Welcome! Lo saqué de un lugar muy recóndito Mi amor Tú ni sabes qué recóndito Sí Tú no sabes esas palabras Obviamente sí Tú no usas esas palabras ¿Y cómo crees que las estoy usando? ¡Ey! ¿Sabes qué? Necesito a alguien que grabe siempre José Sí Pero yo creo que es mejor que grabe a alguien Que no esté cuidando Que no esté cuidando Porque imagínese José grabando Peleando con una mano y con la otra grabando Sí, pero ahorita, ahorita, ahorita La gente quería eso, ¿sí o qué? ¿Sí vas a buscar algo? Sí, vamos a darnos Vamos a darnos peso La mamá que va a atender este mani, mira Se ve justo quedó tu rayón ahí Miren esta imagen tan bonita, muchacho Está aquí En toda la mitad Bonita, bonita, bonita ¿Sabes qué queríamos comer? Mango El mango es icónico Qué mujer tan hermosa Te puede dar una vueltica ¡Huepa! Ahora yo A ver A ver ¡Wow! ¡Huepa! Amor, pareces un quinceañero Al lado tuyo, yo parezco una señora Yo tengo una señora al lado mío A ver, pongamos esto aquí Oye, me puedes traer el tripo de porfa Tengamos esto aquí A ver Ay, amor, aquí nos vemos Me puse tenis Para no verme más alta que tú Es que ella mide como un 90 Yo mide un 85 Pero me puse un al lado de ella Pero hacemos bonita pareja que le importa Y si dejamos que la gente descanse un ratico Mientras tú y yo conversamos un par de temas ¡Buebe! Es que hay temas que quiero conversar contigo ¿Temas recónditos que tienes que conversar? Temas recónditos, mi amor Quiero hablar contigo Un par de temas recónditos No, bebe Por favor ¿Cuántos temas? ¿Qué? ¡Ey! ¿Qué? Me está tocando la poronga, de verdad Mi amor, te estás acomodando tu uso Se lo voy a acomodar ¡Ey, bebe! No es que tú eres de familia Todavía son las siete y media de la mañana Te estabas acudiendo tus cosas Antes de decirle que tiene más plata Y yo, ¿qué pasa? ¡Ay, bebe! Hay un clip Hay un clip donde yo cogí un muñeco Y le di una patada Y Carlos de enojo ¿Cómo así? Y porque yo dije que eras tú Y como a mí me joden con que golpeo a las mujeres Pues yo lo juego para que tenga más cosas para joder La gente dice que estoy preñada ¿Sí? Dije, está preñada No, ella es así de gordita Yo no estoy gorda Mentira, mi amor No está preñada, pero va a estarlo No, primero va a pelear en Street Fighters Bueno, de pronto sí A Wes le importa un carajo que yo pelee en Street Fighters Él prefiere preñarme Hola ¿Ustedes qué prefieren? Hablan, Herón ¿Ustedes qué prefieren? ¿Verme embarazada o dando trompa? O primero verme dando trompa y después embarazada Eso Y que preñala Preñadita No Sí Es que una pelea puede tener Podemos poner otra persona Pero es que vean las opciones O sea, primero Puño Y después Preñamiento También puede ser También puede ser Sí, también puede ser Pero eso sería entonces Como pam Como para noviembre O sea, para noviembre Que harías preñada Es que nosotros podríamos terminar el año con un bebé Perfectamente ¿Afuera? ¿Qué? ¿Con un bebé afuera? ¿Cómo así? O sea, ¿ya afuera? No, afuera no O sea, un bebé en el vientre Ah, pues obvio Todavía podemos terminar el año con un bebé en el vientre ¿Ya? O sea, les del albete ¿Qué? ¡Gracias!